Ya no sé por qué peleamos así Basta de hacernos daño Que se nos van los años Imposible que te largues así Quédate aquí otro rato Vamos a mover los labios Es que no es que nos queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mate el sentimiento Y nos sobran las razones Cantemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aunque en el tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo ¿Cómo la ves? Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones Por ti hago lo que sea Nado con tigurones Vamos a hacernos una cena Una noche de vela Con una botella El mejor vino Vamos a abrirnos Y derribar todos los muros Con un mismo latido Vámonos al cine Lejamos un libro Juntos en la mano Como dos locos Vamos de a poco Vamos borrando el pasado Que no es que nos queremos Que en nuestro corazón No les gusta estar a solas Que nos mate el sentimiento Y nos sobran las razones Cantemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aunque en el tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo ¿Cómo la ves? Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones Por ti hago lo que sea Nado con tigurones Nado con tigurones Nado con tigurones Tigurones Gracias por ver el video